¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariel Alcuaro. Estas son las noticias del día viernes 14 de junio de 2019. Un alza espectacular de la 11 de hoy. Nos tocó un nuevo máximo desde el 11 de abril de 2018 al alcanzar la cota de 1.357 dólares. Esto es una combinación de noticias, de factores que están incluyendo para que el oro se aprecie de esta manera, pero fundamentalmente pasa por dos motivos importantes. Por un lado, el agravamiento del conflicto entre Estados Unidos y China en materia comercial que parecía que contaba algún signo de solución semanas atrás, pero se agrava y hay amenazas mutuas de imponer sanciones al otro país. Entonces, puede haber algún tipo de salida en el encuentro de G20 en el día 28 o 29 de junio en Osaka, Japón, pero falta todavía. Estamos a día 14 y por ahora no se ve otro tipo de negociación importante. Por otro lado, el incidente bélico que tuvo lugar ayer en el Golfo Román, justamente en momentos en que el primer ministro Jim Suave está tratando de negociar entre Estados Unidos e Irán para terminar, o por lo menos encontrar algún tipo de solución, por el acuerdo nuclear del cual Estados Unidos se ha ido el año pasado y que genera sanciones para el país persa. Y justamente este incidente llegó en el peor momento, cuando AVE estaba negociando en Teherán, por lo cual las alarmas de mercado se volvieron a encender y en este caso favorecieron a la onza de oro. También el yen se acerca a sus máximos del mes en la zona del 118.000, la cotiza apenas por encima del 108.000 en estos momentos y con las monedas europeas que también tienen sus inconvenientes. Por un lado, el euro cotiza a 1.12, 71.38, un 0.2% de su movimiento al cinta actual, pero con una tendencia que favorece una caída adicional durante la sesión americana de hoy y la línea estaría afectada por los votos que van ya posicionando en primer lugar a Boris Johnson para suceder a Teresa May a principio de agosto, lo cual provoca, por supuesto, un colapso de la libra, lo cual provoca seguramente apenas se conozca su designación definitiva y la libra está cayendo a la zona de 1.26. Está por ahora algo lejos de ese nivel, pero apuntando directamente a esa zona. La agenda de hoy incluye un dato importante, las ventas minoristas en Estados Unidos. Los ventas minoristas que esta vez por primera vez en bastante tiempo podrían ofrecer cifras muy por encima de las anteriores. Espera un 0.5 o un 0.7% de incremento en las mismas en el mes de mayo. Esto podría contribuir a que el dólar vuelva a posicionarse en alza ante las monedas europeas y también que frene su caída, por lo menos momentáneamente, ante el CER. Dólar octaviano, dólar ganadíes en todos los casos a la baja y, bueno, con una sesión americana que, como se ve, tiene muchos condimentos para tornarse muy interesante y esta vez con un dólar que parece tener los favores del mercado. Una excelente jornada de operaciones para todos. Muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. 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 Gracias.